Yo conocí a una muchachita que bailaba sensual Me sonreía y me ignoraba a la vez Me hicieron falta dos tequilas pa' sacarla a bailar Y me subió un poquito de timidez Pero le pregunté y me contestó Porfa ni lo intentes que es un día que mi novio me cortó Tome valor para decir no lo pienses más y más bien déjalo ir